Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Zelensky sostiene que no habrá rendición. El presidente ucraniano afirmó que no son sus fuerzas las que están a la ofensiva, sino que ejercen su legítimo derecho a la defensa frente a la agresión de Putin. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Informes de inteligencia occidentales dados a conocer por la prensa israelí indican que el primer ministro habló telefónicamente en dos oportunidades con el presidente Zelensky aconsejándole capitular y presentar su rendición al presidente Vladimir Putin para evitar la destrucción masiva de su país y terminar con el creciente número de civiles que se han ido en la brutal ofensiva de Moscú. Sin embargo, aunque Zelensky atendió amablemente a Bennett, la información indica que se negó de forma categórica a aceptar la sugerencia del primer ministro israelí. Conociendo la posición del mandatario ucraniano, el jefe de la Casa Blanca John Biden aprovechó la conversación con Bennett y también hizo contacto de forma telefónica con Zelensky el pasado jueves, luego que el ucraniano se dirigiera en directo al Congreso estadounidense donde fue ovacionado Biden. Y Zelensky hablaron durante 40 minutos en los que el estadounidense intentó murigerar la posición del ucraniano y le expresó que si suaviza su enérgico discurso de resistencia a la invasión rusa, muy posiblemente Putin reducirá todo esto de su operación militar sobre Ucrania. El presidente estadounidense también pidió a Zelensky no utilizar terminología que mencione la probabilidad de una tercera mundial. La respuesta del presidente de Ucrania al describirle a Biden el escenario sobre el terreno ante el recrudecimiento de las operaciones militares de Moscú dentro de su país fueron protocolares y amables. Pero dejó claro que, de mínima, Washington debe entender que una fría ya comenzó con prescindencia de su aceptación o no. ¿Qué opinan de esta información? Normalmente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. En este momento, ¿cuál es el impacto que ustedes ven de la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania en la región y en la relación de Estados Unidos con países de la región? Bien, gracias por invitarme. La guerra entre Rusia y Ucrania y el ataque injustificado y no provocado que Rusia ha realizado contra Ucrania no es sólo un tema entre Rusia y Ucrania, sino realmente una crisis global. Hemos visto durante las últimas semanas cómo el mundo reaccionó junto para condenar lo que Rusia ha hecho y realmente reaccionó para apoyar al pueblo ucraniano. Estados Unidos y otros aliados están proveyendo una cantidad significativa de asistencia a Ucrania, pero también necesitamos hacer más para ayudar a los ucranianos en sus necesidades humanitarias, pues vemos los millones de refugiados que ha creado esta crisis. Hay cientos de miles también que están desplazados dentro del país. Necesitamos reaccionar juntos. Primero, para condenar el comportamiento de Rusia. Segundo, aislar y castigar a Rusia por su comportamiento. Y tercero, ayudar al pueblo ucraniano. Gobiernos como el de México han dicho que no van a imponer sanciones a Rusia. ¿Cuál es la reacción de Estados Unidos y cómo puede eso impactar la relación? Hemos visto noticias y algunas versiones que dicen que muchos ricos rusos estarían yendo a México en medio de las sanciones internacionales. Bueno, Estados Unidos continuará trabajando muy de cerca con el gobierno de México en vías de trabajo conjuntas porque necesitamos castigar a Rusia por esta terrible, terrible invasión y la brutalidad de las acciones de Rusia contra Ucrania todos los días. Por supuesto que queremos ver tantos países como se pueda, incluyendo a México, reaccionando. No solo condenando a Rusia, sino tomando acciones que eviten que Rusia pueda seguir operando en la economía global y por supuesto considero que esas conversaciones se mantendrán. Cualquier país que parezca trabajar con Rusia para evitar las sanciones en contra de ese país, se convierte en sí mismo en un posible objetivo de sanciones. Yo no espero eso del gobierno de México, pero ciertamente ese es el mensaje que le estamos enviando a todos los países, que estas sanciones son significativas y que cualquier intento por tratar de ayudar a que Rusia las evite, tendrá una respuesta. Su cargo como consejero del secretario de Estado es estar participando en las diferentes prioridades del departamento, crisis como la de Ucrania. Hace poco, por ejemplo, una visita de funcionarios de Estados Unidos a Venezuela. ¿Ha habido un avance después de eso? ¿Se anticipan cambios en las sanciones impuestas a Venezuela para la venta de petróleo? No, las sanciones contra Venezuela se mantienen. No estamos discutiendo eso en este momento. Este viaje reciente de algunos de mis colegas aquí en el Departamento de Estado y la Casa Blanca fue sobre la liberación de dos estadounidenses detenidos injustamente que habían sido detenidos en Venezuela. También para tratar de apoyar un diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición de Venezuela. Es algo que todavía apoyamos, pero actualmente no consideramos el levantamiento de las sanciones. Hubo otras medidas. Por ejemplo, Colombia fue uno de los países que le pidió a la Corte Penal Internacional investigar crímenes de guerra en Rusia. ¿Ese tipo de gestiones hacia dónde van y qué otros países están tomando medidas para avanzar lo que Estados Unidos considera se debe hacer para aislar diplomáticamente a Rusia? Bueno, el presidente Biden se reunió recientemente con el presidente de Colombia aquí en Washington y ellos tuvieron buenas discusiones. Y entre los temas que ellos discutieron fue la cooperación para sancionar y aislar a Rusia. Estados Unidos, no obstante, no es un integrante de la Corte Penal Internacional. Nosotros hacemos lo que podemos para apoyar la investigación sobre crímenes de guerra. El presidente Biden y el secretario de Estado Blinken han dicho ambos en días recientes que ellos creen que se han cometido crímenes de guerra dentro de Ucrania y que Putin es un criminal de guerra. Por supuesto, se necesita una respectiva investigación. La recolección de evidencia para emitir cargos y hacer rendir cuentas por sus acciones. Y ellos están retrocediendo. Estados Unidos está muy animado de ver el nivel de apoyo que estamos recibiendo, no solo en muchos países de nuestro vecindario, sino a lo largo del hemisferio en las condenas hacia Rusia y asegurarse de que Rusia permanezca aislada. Acciones de la Asamblea General, por ejemplo, en donde muchos jugadores regionales votaron en contra de Rusia y condenaron sus acciones. Eso fue muy significativo y nosotros continuaremos trabajando con nuestros aliados en el hemisferio para asegurarnos de que Rusia enfrente las consecuencias por lo que ha sido una guerra injustificada, no provocada y brutal contra Ucrania. Consejero, hay un debate en la región entre quienes dicen que Estados Unidos está ejerciendo una doble moral porque tuvo una presencia en Irak, en Afganistán, en Libia, y que ahora no puede estar dando lecciones de moral de lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿Qué le responde a usted a quienes están presentando ese argumento? Esa es una falsa equivalencia y francamente es una mentira. Rusia está emprendiendo esto, por supuesto, y creo que esto no tiene mérito. Todas las circunstancias son diferentes. En Libia, por ejemplo, hubo una resolución del Consejo de Seguridad autorizando acciones de la OTAN en Libia hace una década. Lo que pasa en Ucrania y lo que hemos visto desarrollarse en las últimas semanas es un ataque premeditado y no provocado por parte de un país grande como Rusia en contra de un vecino pequeño como Ucrania. Esto va en contra del corazón del sistema internacional, en el sentido de que los países tienen derecho a su soberanía, a proteger sus fronteras, y que los países grandes no pueden lanzar agresiones en contra de países pequeños. Esto nos está afectando a todos. Todos los integrantes de las Naciones Unidas deben salir a defender estos principios fundamentales del sistema internacional, porque si no lo hacemos, esto pone en duda la viabilidad del sistema internacional como tal. Nos anima mucho que tantos países del hemisferio que se han levantado y expresaron en una sola voz y esperamos que otros se unan en ese camino muy pronto.